Y más de 20 muertos deja una explosión registrada en una fábrica de fuegos artificiales en la provincia tailandesa de Supaburi. Otras siete personas resultaron heridas de gravedad. La fábrica quedó completamente destruida. Aparentemente, unas 30 personas se encontraban dentro del recinto en el momento del estallido. Los equipos de emergencia acudieron a la zona en busca de posibles supervivientes. Finalmente, los bomberos lograron extinguir las llamas causadas por la detonación. ¡Gracias!